¿Qué es la Cámara de Apelación de la Libertad? Y en realidad, después de las pericias que recibe la jueza, yo creo que lo había explicado un poquito la otra vez, en un principio la fiscal presenta todo lo que ella considera relevante para que la causa sea caratulada como homicidio simple, donde se recolecta todo lo que es testigos, la visualización de ella, porque a ella no recibe escrito, ella le toma la declaración de boca de primera instancia de Fabio Correa, o sea que ella no se guía por escrito. Entonces ella considera que esa carátula debe ser homicidio simple. Obviamente la jueza le dice, bueno, no solo se mide de palabras, sino también con pruebas, y ahí llegan las pericias, que supuestamente, por lo que tengo entendido, son las pericias que se realizaron en La Plata, y dice que el auto de Fabio Correa venía manejando a 35 kilómetros por hora y que tenía 0,8 de grabación alcohólica en sangre al momento que le hacen los análisis de sangre. Norma, te interrumpo un segundito. ¿Esto te lo dice tu abogado? Esto lo dice mi abogado, lo dice la fiscal y lo dice en la causa. ¿Usted llegó a leer la causa? Nosotros tenemos acceso a la causa, desde un principio la fiscal nos va pasando constantemente todos los escritos que van incorporando, los primeros son los que tengo como escrito escrito, y lo demás lo tengo por correo electrónico, que es lo que me manda la fiscal. Y bueno, ahora lo que me falta es poder sumar la apelación de la Cámara de Apelación de Mercedes, que es lo que estamos esperando. ¿Ustedes pretenden que Fabio Correa quede detenido? Es lo que consideramos que corresponde, no solo porque nosotros lo decimos, sino porque realmente desde un principio las... Primero, ver en el estado que está la camioneta. No hace falta ser perito recibido en ningún lado. Vos te das cuenta que la camioneta está destruida, no podía haber ido jamás a 35 kilómetros por hora, eso es reírse en la cara a todos, primero eso, y después lo dicho de los testigos del estado en el que él venía manejando. Así que sí, nosotros pretendemos que se considere que la causa sea homicidio simple, que espere juicio y sentencia firme, pero en un penal como corresponde, que no esté en libertad y disfrutando. Pero nosotros estamos, desgraciadamente, en la misma comunidad y nos enteramos todos. El sábado estaba de fiesta, festejando, y nosotros estábamos con los ojos hinchados, toda la familia. No podemos ni ver de todo lo que nos pasamos llorando. Y no es justo, no es justo. Me parece que realmente lo que estamos pidiendo es que se haga justicia, que él espere el juicio y la sentencia firme en un penal. ¿De dónde sacan fuerzas? Yo creo que en algún momento vamos a flaquear. Estamos tratando de mantenernos, sobre todo sacamos fuerza unos de otros, de la familia, de los afectos. Pero es muy difícil de sostener. Llega un momento que uno, me verás, tengo la cara hinchada, en algún momento explota, de algún lado el cuerpo te pasa factura, no solo a mí, sino a mis hijos. Estamos totalmente destruidos. La familia está devastada. ¿Cambió radicalmente tu vida? Totalmente. Totalmente. A mí antes me conocían por Norma de la Escuela 24 y ahora todo el mundo me conoce como Norma, la mamá de Fede, el chico que mató, atropelló y abandonó Fabio Correa.